Con más errores que los maquillistas de Lady Gaga Las Panteras se la comieron completa Muy favoritos, pero en el campo ni tantita garra mostraron Primero un gol de campo al más puro estilo de Cristiano Después quiebre de cintura a la ofensiva Captura a Newton en propio campo Y más puntos fáciles y necesidad de enrojecer la frente de Manny Tacleadas, jalones, castigos Hasta que por fin Stewart con destellos de Superman saltó a la defensa Se fueron dos cuartos y el medio tiempo cambió los grises por colores Primero Coldplay, luego Bruno Mars y al final Beyoncé Se apoyaron de antiguos espectáculos para enriquecer el suyo Segunda mitad y los bailes de Newton no llegaron El balón traía kriptonita Por contrario, Manny se destapó Un par de pases largos y una defensa imparable Le dieron la oportunidad de despedirse con más de un minuto de juego Con el Super Bowl en las manos